hola amigos de patagonia de supervivencia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy vamos a hablar de dos cuchillos particularmente de uno que es el cuchillo comando de Yarará de las tropas del grupo de comando 601 y vamos a hacer algunas comparativas con un cuchillo histórico que es el Aitor Jungler King 1 la verdad son cuchillos que en algunas cosas son parecidos en cuestión de tamaño y ambos son cuchillos orientados a la supervivencia pero bueno uno es netamente militar y el otro no fue creado para fines comerciales aunque algunas fuerzas de seguridad lo han optado como propio pero de forma particular y después vamos a ver otro cuchillo de las tropas 601 que es la daga de las tropas aerotransportadas 601 así que tenemos el de compañía comando 601 y de la compañía aerotransportada 601 así que bueno sin más preámbulo vamos a ello bueno acá tenemos al tremendo al niño tremendo este venenoso es el primer modelo que hizo Yarará allá por el año 91 creó este modelo esta es la versión más nueva ha tenido algunas variantes sobre el tema de la guarda este es una guarda de polímero ahí van a ver modelos que tienen la guarda hecha de acero el cuchillo es un cuchillo es un cuchillo grande orientado a la supervivencia pueden ver el tamaño de la hoja vamos a medirlo acá tenemos 23 centímetros de hoja un filo afalcatado muy bonito yo amo los bowie y amo los filo afalcatado y acá tenemos boie afalcatado tenemos unas cosas preciosas vamos a ver acá los marcajes comando acero cromo banal y alemán Yarará industria argentina vamos a ir viendo cuáles son las funciones de cada una de estas herramientas que tiene es un cuchillo muy muy bonito a mí me gusta mucho y bueno vamos a ir viendo todas las cualidades y capacidades que tiene este cuchillo bueno como surge este concepto de cuchillo comando bueno cuando termina la guerra de malvinas juárez juárez en juárez que es el dueño de yarará se pone en contacto con el capitán arroyo y junto a la compañía de comandos 601 que había tenido su bautismo de fuego en malvinas en malvinas estuvo la compañía 601 la 602 la 603 y la 601 tuvo realmente un este una participación muy muy exitosa en la guerra y bueno surge la cuestión de crear un cuchillo para la compañía comando 601 había algunos que querían una especie de machete porque era un cuchillo que se iba a orientar a la utilización en la zona norte del país que es donde estaba en ese momento operando fuertemente el comando 601 que es toda la parte de selváticas y toda la parte de follaje bien cerrado y este clima tropical entonces bueno querían algo tipo machete por otro lado querían la versatilidad de un cuchillo entonces en la función de cuchillo y machete fundieron todo en este modelo que es el modelo comando 601 realmente es un cuchillo que tiene unas capacidades de macheteo extraordinarias primero porque al ser afalcatado y tener acá mucho peso en la punta y la distancia que tenemos casi 24 centímetros de hoja hace que podamos tener un macheteo muy muy exitoso los 5 milímetros de acero 51-60 alemán hacen que esto tenga un peso cercano a los 650 gramos entonces el peso en punta que es donde está este cuchillo se va hacia la punta hace que tengamos un macheteo súper súper exitoso por otro lado acá tenemos un vaciado que esto que es es una especie de hacha esto está pensado para cortar un hueso para partir también una madera para golpear algo que sea muy duro y no queramos dañar el filo principal entonces lo vamos a golpear con este filo fino no tiene o sea no puedo cortar el dedo pero si esto puede cortar un hueso quebrar un hueso quebrar una madera o lo que se quiera romper realmente está utilizando el mismo el mismo geometría de peso que tiene la pancita o sea está en la parte más pesada de la hoja así que tanto como macheteamos con éxito de este lado podemos tener un éxito golpeando con este con este bisel en la punta no tenemos un contrafilo tenemos una buena penetración es un cuchillo con muy buena punta pero no está pensado por ahí para el combate este cuchillo este cuchillo está más orientado a la supervivencia al rescate y al movimiento en selva algo muy original que tiene este cuchillo muy muy original es la sierra para metal esta sierra para metal que he visto como cortaban ahí en un stand de Yarará cortar un acero de casi 15 milímetros una barra de acero cortarla con esto no es algo que suceda fácil pero si se hace y realmente anda muy bien así que esto está pensado para tareas de rescate que haya que cortar algo en un vehículo que haya que rescatar a una persona esto tranquilamente puede cortar acero no lo hace como lo hace una lima lo hace de otra forma eso es algo que no lo había visto nunca la primera vez que lo vi fue en este cuchillo acá tenemos unos corta alambres para que estos corta alambres funcionen porque muchos me preguntan cómo funcionan bueno para que estos corta alambres funcionen el alambre tiene que estar tensado porque esto teóricamente es para vos poder cortar un alambre de pugas o una valla o lo que sea que te está obstruyendo el camión no lo puedes pasar y entonces está tensado si no está tensado pasas por arriba y listo si el alambre no está tensado va a ser muy difícil de cortarlo pero si el alambre está tensado colocan el alambre acá y giran el cuchillo para un lado y para otro hasta que la fatiga del material haga que se corte tan fácil como eso y por otro lado tenemos acá una grimfa para doblar metales esto si tenemos una planchuela y queremos hacerle una mueca o algo la hacemos con esta herramienta de acá realmente genera muy muy buena palanca y hace mucha fuerza también es una herramienta que no la he visto en ningún otro lado salvo que en estos cuchillos hay dos o tres modelos que también llevan la grimfa como también hay otros modelos que llevan la sierra de metales el otro día vimos el de la escuela de su oficial del ejército sargento cabral se acuerdan que se los mostré ese también tiene una sierra muy parecida a esta pero es recta no tiene esta forma así de pancita que se hunde bueno que otra cosa particular tenemos en este cuchillo este ojo de acá bueno este ojo de acá ahí no tiene ninguna función pero sí cumple una función interesante con la funda que la vamos a ver más adelante por otro lado tenemos en el pomo esto es un cuchillo que es full tag o sea es espiga completa lo que pasa es que está recubierta por el santoprene inyectado pero esto va todo 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 hasta el fondo una espiga de 5 milímetros por casi 3 centímetros de ancho y acá atrás va soldado a una rosca una rosca bastante gruesita que está ahí y esto nos sirve para colocar una de las herramientas que trae el cuchillo que viene con unos metros de paracord y este gancho multifunción va es multifunción porque tiene dos funciones nada más pero bueno una de las funciones es bueno lo enroscamos estoy mirando la cámara en vez de mirar el... ahí va enroscamos el gancho bien ahí queda firme una vez que tenemos el gancho enroscado tenemos que volver a poner el cuchillo en el... en la funda y tenemos que hacer coincidir el agujero del cuchillo con el agujero que tenemos en la funda si a ver si les puedo mostrar ahí estaría pero no se llega a ver la luz ahí está ven lo verde ahí está ahí están la funda junto con el cuchillo entonces yo acá lo que voy a hacer es enhebrar enhebrar el cordón si y una vez que lo enhebre lo ato y esto me sirve para poder lanzarlo y tener un gancho para alcanzar algo que esté en altura ya sea una rama si estamos en un bote algo que esté flotando o sea es un gancho que lo podemos lanzar con el peso que tiene el cuchillo estamos hablando de algo que va a estar pesando 650 700 gramos que lo vamos a poder estar lanzando si va a estar bien aferrado a este ojal y a la funda porque digo que es importante ponerlo en la funda primero y no en el cuchillo solo porque nos vamos a lastimar con el cuchillo de esta forma podemos sostenerlo y lanzarlo y trabajar de forma segura si lo hacemos con el cuchillo desnudo nos vamos a lastimar y aparte que es muy probable que la soga también se vaya a cortar así que bueno esta es una de las formas en las que trabaja este gancho para poder alcanzar cosas que estén en altura ramas objetos o lo que sea este y después esta chapita que tenemos acá sirve en los modelos viejos venían dos eran dos herramientas distintas por un lado venía el gancho y por otro venía la chapita con otra con otro tornillo y la verdad que tuvieron razón en hacerlo todo en una sola pieza porque no tenía sentido que fueran dos piezas distintas esto tenemos que en una madera que ahora lo voy a mostrar después se corta un plano se hace la muesca esta se encastra y con el mismo paracorrido recién se ata y formamos una lanza una lanza que queda muy muy firme gracias a esta muesca que está acá entonces no tenemos movimientos laterales ni de deslizamiento de adelante hacia atrás y queda muy 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 bien agarrado así bueno un elemento muy interesante del yarará el del gancho el gancho está hecho en acero templado podemos ver que también la punta del gancho tiene un pequeño bisel si se ve el pequeño bisel está bastante bien hecha la pieza la verdad está bastante bien hecha bueno volvemos a la funda que tenemos un par de cositas más para mostrarles de la funda la funda es una funda liviana la funda está hecha en cordura tenemos el bolsillo este que es para el gancho que se abre en dos tiempos y de la parte trasera tenemos otro bolsillo con una piedra de doble compuesto que está muy buena si tenemos una una zona suave para asentar y una zona más gruesa o más vasta para desbastar ahora está muy bien hecha la piedrita obviamente hay que usarla de la forma así porque si lo hacemos así vamos a usar las dos superficies pero se usa desde este lado y de este lado y la verdad es que anda muy bien la piedrita otra vez la usé para afilar una navaja y me dio muy buen resultado así que esta piedrita también muy particular de doble compuesto va ahí la funda tiene acá un velcro muy fuerte donde podemos elegir el tamaño del look si es un pantalón táctico o no para ver qué tamaño va a tener ese look no soy muy amante del velcro pero este velcro de verdad que es muy muy resistente perdón tuve un problemita técnico me quedé sin batería bueno entonces estamos con la funda del Yarara Comando y vamos a ver acá el agarre que tiene en el cuello del cuchillo está muy bueno les vuelvo a aclarar el velcro no me termina de convencer pero estos velcros que hace Yarara que son de calidad militar la verdad que andan muy bien tengo un Yarara de hace muchísimos años y el velcro está impecable bueno esto funciona de forma muy sencilla y me gusta que tiene esta pestañita acá de plástico de muy buena calidad entonces para abrirlo tiramos y listo y lo agarra muy bien agarra perfectamente tiene la retención la funda que es espectacular es espectacular bueno acá terminamos con la revisión lo que vamos a ver ahora es este el uso del gancho como es que lo hacemos lanza y así que bueno vamos afuera y lo miramos estamos afuera vamos a hacer el el encastre de lanza tengo que un palito redondo la idea cual es la idea es que esto quede acá firme si entonces lo que tenemos que hacer es una parte plana para que calce esta chapa y no vaya hacia atrás si no vaya hacia atrás y lograr que quede inmovilizada vamos a hacer vamos a marcar con el cuchillo hasta donde tiene que llegar nos vamos a menos mal que no tiene contrafilo entonces para trabajos finos esto está muy bueno porque vamos a apoyar el pulgar en el en la parte de la punta y trabajar ahí y trabajamos ahí vamos marcando si estuviéramos una Victorinox sería mucho más sencillo hacerlo porque lo marcamos mucho más fácil con la sierra pero vamos a hacerlo todo con este cuchillo la idea es que si estamos en situación de supervivencia tenemos solo esta herramienta no tenemos otra bueno hay que bastante liso la idea es que quede esto con más con más cuña vamos a ver si se lo podemos armar vamos a ver si vamos a ver si lo tenemos lo tengo que hacer esta muy dura la madera esta hace un paro que esta muy seco Gracias. Esto me sirve para madera pero como lo que quiero hacer es una mueca, la mueca si me la hace, la mueca me la hace bien, bueno, entonces ahí tenemos la mueca que necesitamos, ponemos el gancho, agarramos el paracord, bueno es incómodo filmar y hacerlo ¿no? Bueno, voy a hacer el nudo fuera de cámara porque ya me incomoda solo en cámara, con las manos congeladas porque hace un frio tremendo, bueno, ahí tendríamos esto super firme, lo vamos a colocar, y acá tendríamos una lanza. ¿Cuál es el objetivo de esto? No es para lanzarlo obviamente, esto es para tener una lanza de remate, si lo vamos a lanzar, corremos al riesgo que tenemos mucho peso en la punta, ahora vamos a medir lo que pesan los cuchillos, pero como lanza de remate, como pica de remate anda realmente muy bien, para lanzarlo yo no lo recomendaría, realmente no lo recomendaría, pero si queda muy firme, y funciona, como pica de remate funciona muy bien, pero bueno no lo recomendaría como para tener que lanzarlo, pero firme queda firme, bueno ahora vamos a adentro y hacemos la comparativa con el Aitor, con el jungler king, bueno ya vimos entonces el cuchillo de Yarara Comando en todo su esplendor, vemos todas las funciones que tiene la hoja, la funciones del pomo, las funciones del gancho, como funciona la funda, así que ahora lo vamos a hacer, vamos a hacer la comparativa, con la bestia, esta la bestia hispana, el jungler king 1, primero que nada hay que decir, que si bien tienen similitudes, son los cuchillos totalmente distintos, primero son totalmente distintos en precios, el Yarara es mucho más económico, que el jungler king 1, eso es lo principal, aunque en calidad de aceros, y calidad de terminados de todo, tiene la misma calidad, son dos cuchillos de altísima calidad, pero el jungler king 1, que no está pensado para una cuestión militar, sino que es más para el recreativo, y tiene un fin comercial, que venía muy en boga en los años 80, a principios de los 80, con las películas de Rambo, y todo está lleno, lleno de aplicaciones, algunas están muy buenas, y otras no tienen mucho sentido, aunque a mí me encantan todas, pero bueno, esto está pensado para un uso estrictamente militar, y esto para un uso recreativo, aunque les voy a decir, muchas fuerzas de seguridad lo optaron, fuerzas especiales optaron, el cuchillo, el jungler king 1, y el jungler king 2, incluso fue más exitoso, porque es un poquito más chiquito, y más liviano, este resulta ser muy pesado, y hablando de pesos y medidas, lo que vamos a hacer ahora, es vamos a pesar los cuchillos, y ver a ver cuánto pesa cada uno, muy bien, abrimos la balancita, la tenemos en gramos, a ver, a ver, está en gramos, muy bien, lo ponemos ahí, vamos a aplicar un poquito la cámara, vamos a traer para acá, la vamos a poner en cero, ahí está en cero, vamos a ver cómo podemos pesar esto, vamos a ver si lo toca todo, o si se cae, me parece que es tan pesado que no lo puedo medir, se me puso, a ver este otro, mmm, que pasa, se van de mambo, son muy pesados, son muy pesados, para la balancita, creo que esta balancita pesa hasta 500 gramos, y estos se van de mambo, a ver, la hoja sola, bueno, este me lo pesa, está tocando acá un pedacito, ahora sí, 440 gramos, ahí está totalmente en el aire, esto que está acá es un cordoncito, ah, no, lo estaba sosteniendo, entonces me lo está pesando todo, tengo un problema para pesar el cuchillo, a ver si lo sostengo así, ahí está, lo estoy apenas sosteniendo, 490 gramos, bueno, y vamos a hacer lo mismo con este, vamos a poner así, y lo vamos a sostener desde arriba, y este ya se me va, pesa más de 500, la balancita pesa hasta 500, y este pesa más de 500, bueno, y a simple tacto, les digo que pesa bastante más, bastante, bastante más pesa el Aitor, que el comando, qué lástima, si no tengo otra balanza, les pido disculpas, no tengo otra balanza, ahora para pesarlos, bueno, vamos a ir entonces, a las mediciones, vamos a ir al ancho de, la pala, estamos en 5,2, ancho de pala no, el ancho de hoja, quiero decir, del Acero, y este está en, 5,2, exactamente iguales, bueno, muy bien, vamos a ir al largo, vamos a mirar acá, vamos a poner en cero, vamos a mirar el largo de hoja, tenemos 22 centímetros, 22 centímetros con el jungler King 1, y este lo ponemos en cero acá, 23, el comando es un pelín, un pelín, más largo, y de ancho de pala, tenemos que, también el comando, es un poquito más ancho, si bien el jungler King, es un Bowie clásico, es clásico, recto, y el comando, es medio cambalache, tenemos, bueno, un filo falcatado, tenemos la sierra que baja, la grimfa, el cortacables, es distinto, en este caso, acá en la hoja, tenemos muchas más funciones, de las que tiene, el jungler King 1, que solo tiene el filo, y tiene la sierra, sierra para madera, que anda muy bien, a pesar de los 5 milímetros, ustedes saben, que yo siempre les dije, que las sierras, en los nombres, los cuchillos, andan mejor, mientras más fino sea el cuchillo, pero esta que tiene estas sierras, este, que van por uno y por el otro, realmente anda muy bien, esta sierra del jungler King 1, y en el caso del Yarara, no es una sierra de madera, es una sierra para metales, así que en este caso, estábamos viendo, dos funciones, totalmente distintas, si, en cada uno de los cuchillos, bueno, no voy a mostrar, todas las características, que tiene Yarara, en cuanto a funciones, el jungler King, en cuanto a funciones, porque ya tengo, un vídeo hecho, sobre el jungler King 1, así que vayan a verlo, voy a ver si puedo dejar, la tarjetita por acá, pero del comando, no había hecho ninguna revisión, así que esta es, revisión, junto con comparación, con el, este, jungler King 1, bueno, lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a comparar, rápidamente, las fundas, obviamente, bueno, la funda del, del comando, queda con, con muy poca, muy poco para decir, al lado de la del, este, la de jungler King, si, jungler King, está lleno de huevada, eh, bueno, primero, esta es una funda, que no es rígida, es una funda de cordura, muy bien hecha, es cordura de grado militar, anda muy bien, teníamos por un lado, la piedra afilar, el gancho multiusos, este, con, el paracor, y, paracor acá en la pernera, el loop, y no mucho más, esto es todo lo que ofrece, esta funda, en cambio, el jungler King, tenemos muchos más metros, de paracor, tenemos más metros, todavía en la pernera, tenemos, la gomera, o el tirachinas, o como le quieran llamar, este, si desenroscamos, todo el paracor, acá tenemos, piedra de afilar, que es esta moldura, que ven acá, el sistema de trabas, es mejor, me gusta más, este de, de heitor, está muy bien hecho, es más completo, también, que es con estos precintos, que es una locura, y también, para el cinturón, usa el mismo sistema, eh, bueno, todo esto, hace que la pieza, se encarezca, muchísimo, por la cantidad, de cosas que trae, y la calidad, de cosas que trae, y acá, si tiramos, sacamos el, el filo secundario, que es un filo, espectacular, es un filo, espectacular, no le voy a hacer revisión, pero este filo, en sí, es para un vídeo, voy a hacer un vídeo, solo de esto, voy a hacer un vídeo, solo de esto, porque este filo, es una locura, que es el Skinner, del jungler king 1, y después, en el cajón, tenemos la goma, que nos sirve, para un montón de cosas, tenemos, el ferrocerio, de magnesio, que es impresionante, lo que funciona, la botellita, que le podemos dar, distintos usos, le podemos poner, lavandina, si queremos, para purificar agua, le podemos poner alcohol, para, catalizar un fuego, bueno, lo que querramos hacer, tenemos el espejo, heliográfico, y señales, bueno, obviamente, esto, tiene, otro, otra cantidad, de funciones, que no tiene, el Yarará, pero bueno, una cosa, no desprecia la otra, hay cosas, en las que no son comparables, porque vuelvo a decir, uno es, un fin, puramente militar, que el, los juicios militares, buscan, la simpleza, también, y la eficacia, y este, tiene como, demasiadas cosas, que para, para uso comercial, están excelentes, y a mí, me encanta, en lo particular, amo todo lo que trae, si tuviera más cosas, más me gustaría, aunque pesa, debe pesar más de un kilo, bastante más de un kilo, de pesar esto, entonces, bueno, esto, como equipo militar, queda muy, muy pesado, no se olviden, los militares, aparte del cuchillo, tienen que llevar, mochilas, tienen que llevar, morrales, y toda la cantidad, de equipamiento, más su fusil, su, su arma corta, y, agua, y todo lo demás, entonces, el peso, es importante, igual, esto, no es súper liviano, esto, tiene su peso, bueno, se olviden, que estamos hablando, un cuchillo, grande, es más grande, la hoja, que el, que el jungler king, es más ancha, que el jungler king, comparten, el espesor, los dos, tienen 5 milímetros, bueno, ya los vimos, a grandes rasgos, y ahora, acompáñenme, vamos a, machetear, un poco, a ver, que tal se portan, un tronco, de eucalipto, vamos a probar, como el de jungler king 1, si, esta en pantalla, si, bueno, vamos a probar, como se clava, bueno, la verdad, que anda, muy bien, vamos a probar, el otro, este anda, mucho mejor, bien, la verdad, el, que sea, afalcatado, y tenga el peso, en la punta, y, como está armado, el bisel, y el vacío, de la hoja, lo hacen más apto, para el macheteo, que el, que el jungler king 1, a ver, vamos a ver, si le puedo, pegar a cada uno, quería que quedaran, los dos clavados, este no se llega a clavar, se cae, y este si, queda, este se recontra, se recontra clava en la madera, una belleza, machetear, va, estoy achando, directamente, no estoy macheteando, una belleza, cómo funciona, el comando, eh, me gusta mucho más, cómo golpea el comando, que cómo golpea, el aitor, el aitor, va bárbaro, pero tenemos mucho peso, en el mango, mucho peso, en el mango, entonces, no va tanto a la punta, como va, en el comando, este es una bestia, lo que machetea, ahora me quiero, me quiero terminar, listo, no se clava, este, no se quiere quedar, ahí lo estamos, bueno, un tronco, de eucalipto, vamos a probar, el de jungler King 1, si, esta en pantalla, si, bueno, vamos a probar, cómo se clava, bueno, la verdad, que anda, muy bien, vamos a probar, el otro, este anda, mucho mejor, eh, la verdad, el, que sea, afalcatado, y tenga el peso, en la punta, y, cómo está armado, el bisel, y el vacío, de la hoja, lo hacen más apto, para el macheteo, que el, que el jungler King 1, a ver, no se si le puedo, pegar acá uno, quería que quedaran, los dos clavados, este no se llega a clavar, se cae, y este si, queda, este se recontra, se recontra, clava en la madera, una belleza, una belleza, machetear, va, estoy echando directamente, no estoy macheteando, una belleza, cómo funciona, el comando, eh, me gusta mucho más, cómo golpea el comando, que cómo golpea, el aitor, el aitor, va bárbaro, pero tenemos mucho peso, en el mango, con mucho peso, en el mango, entonces, no va tanto a la punta, como va, en el comando, este es una bestia, lo que machetea, ahora me quiero, me quiero terminar, listo, no se esclava este, que no se quiere quedar, ahí lo dejamos, bueno muchachos, terminamos de machetear, la verdad, me sorprendieron los dos, lo que machetean, son dos bestias, dos bestias, el yarará, macheteo mejor, macheteo mejor, porque, tiene todo el peso, en la punta, si, en el mango, no tiene tanto peso, como si, lo tiene, el aitor, el aitor, se va para atrás, entonces, esto, no es positivo, en una acción de macheteo, este, tiene todo el peso, en la punta, y aparte, tiene aún más, masa, desplazada, hacia la punta, entonces, hace que el macheteo, sea mucho más exitoso, que el de, el de, el de, del editor, junglerkin uno, los dos, son excelentes aceros, acá tenemos, eh, 61,50 alemán, creo que lo, antes ha dicho 51,60, es 61,50 alemán, este, tiene mayor dureza, está en 58 RHC, este creo que está en 56, 57, esto es una especie de 420 HC, es un acero inoxidable, un cromova, anda bárbaro, realmente es un acero, de excelentísima calidad, es un acero, que está, es inoxidable, que está con un, un coat, pintado de negro, y este, es un acero, alto carbono, con un coat, si, esto tiene una capa, un fosfatado, la verdad, que está muy bueno, es un poquito rugoso, eso no sé si está tan bueno, porque puede ser que frene, frene la hoja, en el corte, pero bueno, en esta prueba que hicimos, este, me gustó más, y les voy a decir algo, pero no es para mandarme la parte, hoy, que se lo voy a poner como un bonus track, al final, hoy hice macheteo, en el mismo eucalipto, antes que hacerlo con esto, lo hice con mi cuchillo, con el PSK, que ya los voy a presentar acá en el canal, algunos ya saben, porque ya estuve presentando en otros canales, la familia de cuchillos, que, que estoy haciendo yo, que son los PSK, eh, Patagonia, Supervivencia Knife, este es el Patagon, en este caso es el 001, bueno, este cuchillo, es más liviano que estos, porque está hecho en 4 milímetros, si, 4 milímetros de 0,51-60, dureza 58 RCC, acabado espejo, y, como pueden ver, esto es más parecido por ahí, a, al Yarará, porque tenemos un filo falcatado, pero tenemos mucho más, peso desplazado hacia la punta, mucho más peso desplazado hacia la punta, y el mango baja, levemente, esto genera, un recorrido de macheteo muy piola, la verdad, se potencia mejor, la, la palanca en el macheteo, se hace mejor que estando el filo totalmente recto al mango, y, bueno, el resultado es genial, este es un cuchillo de macheteo excelente, excelente, es un poquito más liviano que el Yarará, pero, al ser más finita, tiene más palas, tiene más palas, pero al ser más finita, esto es ser 4 milímetros, en vez de 5, se clava mucho más, en la madera, si, tardé mucho menos en, en machetear el tronco con este, que lo que tardé macheteándolo con estos dos, así que este para macheteo, se lleva todos los premios, aparte que es bonito como el solo, eh, ya están a la venta, muchachos, ya están a la venta, vayan a, al canal de, Patagonia, al grupo, Patagonia Supervidencia Shop, eh, y ahí, entran en lista de espera, porque ya están los primeros, 10 pedidos, y, bueno, ahora hay que esperar, unos días, para tomar los nuevos pedidos, está este, que es el Patagon, este es un chivo que hago en mi canal, pero como en mi canal, yo hago lo que quiero, eh, este es el Patagon, los voy a mostrar ahora, después vamos a hacer un vídeo, explicando el porqué de cada uno, este es, este es una belleza, este es el Montero, PSK Montero, mira ahí me veo yo, en el, ahí mirá, hello moto, eh, ahí estoy, eh, el filo que traen, es una locura, también, está hecho, en 4 milímetros, de 51-60, cachas de micarta, se puede elegir, el color de la micarta, se puede elegir, el material, puede ser micarta, o madera, guayabira, el acero, que puede ser acero alto carbono, o acero, eh, 4-20, en 3 milímetros, eh, que va a quedar, como, un, un, muela kodiak, más o menos, en la durez, y lo demás, este es un cuchillo, eh, para monte, porque se llama Montero, y después tengo, el hermano mayor del Montero, que es el lince, que es un cuchillo de casa, es apenas 2 centímetros más largo, eh, pero, tenemos un drop point largo, si, a un tercio de la hoja, arranca el drop point, y tenemos una guarda, si, un cuchillo precioso, un cuchillo para, para cuerear, también si se quiere, para hacer un remate, aunque es un cuchillo medio cortito, para remate, pero, está preparado, si, entonces, acá tenemos el, el lince, ahí está, lince, PSK lince, también el 001, estos son, los, tres primeros, que, van a ser sorteados, en el canal, de, Patagón de Supervincia Shop, vamos a hacer sorteos, y los vamos a ir sorteando, uno por uno, vamos a arrancar con el patagón, vamos a hacer, vamos a arrancar con el lince, vamos a ir con el monterio, vamos a terminar con el patagón, así que es un adelanto, que, les estoy haciendo, estas son, los cuchillitos de, PSK, Patagón de Supervincia Knives, miren lo que es este, grupete, es, una monada, total, bueno, dejamos el chivo, y volvemos, a, lo que estábamos hablando, bueno, eh, hacer una comparativa de estas, es difícil, primero, porque amo las dos marcas, y no me gusta que ninguna, quede mal parada, de hecho ninguna, quedó mal parada, porque las dos son excelentes, las dos son excelentes, pero son dos cosas distintas, si bien son muy parecidas, son dos cuchillos de supervivencia, son dos cuchillos, de aspecto militar, pero son dos cosas, totalmente distintas, eh, realmente, si yo tuviera que perderme, en la montaña, si yo me tengo que perder, en la montaña, y tengo que tener un cuchillo, me quedo con el, con este cuchillo, porque, tiene muchas más opciones, si, puedo hacer fuego, tengo una gomera, que quizás me puede servir, para matar un pajarito, y, y comer algo, que se yo, tengo un par de opciones más, también, en este hay cosas, que, en este no tengo, porque en este, si yo quisiera agarrar algo a altura, con este, tengo la posibilidad, de hacer el gancho, si, y, y, y conseguirlo, la opción de hacer lanza, está en los dos, los dos se pueden hacer lanza, así que en eso, no, no habría tanta diferencia, este puede cortar metal, cosa, por ahí en un bosque, no me serviría mucho, ahora, si me caigo de un helicóptero, y quiero rescatarme, auto rescatarme, capaz que con este, tengo más chances, puedo cortar, este, puedo cortar metales, puedo cortar, algún, tirante, o algo así, puedo doblar planchuelas de metal, cosa que con ese no puedo, entonces, hay cosas que con este, podría hacer y con ese no, pero, como concepto de supervivencia, me encanta, el jungler king 1, realmente, me encanta, desde el punto de vista, del corte, del macheteo, este está impresionante, me sorprendió, realmente, me sorprendió, y este, lo que tiene a favor, es que es mucho más liviano, o sea, si yo tengo que ir, a una salida de cacería, con uno de los dos, me llevo el comando, porque esto es insoportable, esto es un kilo, 200, que llevas a la cintura, que es insoportable, estos son, unos 600 gramos, que, espeso, pero es mucho más, llevable, es la mitad casi, es la mitad, esto pesa la mitad, que este con la funda, entonces, esto, es mucho más cómodo, para llevar en el monte, si bien es, un terrible mamotreto, es más cómodo, que aquel, quiero hacer una salvedad, porque me llegó la otra vez, un comentario, de que mis cuchillos, estaban impecables, de que yo no los uso nunca, bueno, a ver, yo acabo de machetear, con estos cuchillos, y los lavé, y están impecables, quedo con una pequeña marquita, están impecables, estos acabo de cagarlos, a palo macheteando, y no tienen marca, ahora, yo tampoco, eh, voy a maltratar un cuchillo, porque tengo ganas de maltratarlo, tengo cuchillos, que me he cansado de usarlos, y de cagarlos a palo, como es por ejemplo este, que es el G.O.E. de Yarará, y bueno, este es un cuchillo, que ya está súper gastado, para hablar de un Yarará, que he castigado, este, y si quiero hablar de un Aitor, que he castigado, bueno, el Aitor del Jungler King 1, el chiquitito este, lo tengo desde que tengo 10 años, este creo que es el cuchillo, que yo más he castigado, está impecable, porque son de excelente calidad, y porque yo cuido las cosas, este cuchillo, lo hice lanza, lo clavaba en árboles, lo tiraba al río, para tratar de cazar trucha, y bueno, con eso con todo, que pegaba en las piedras, la punta está entera, entonces, no necesito mostrar los cuchillos destruidos, para ver si los usé, o no los usé, obviamente, si yo me pongo a machetear, en la piedra, y lo voy a mellar, le voy a saltar el coat, lo voy a maltratar, no es mi finalidad, no hago Torture 3 test, ni me interesa, pero bueno, era una aclaración, quería hacer, algún comentario, que me ha dicho en algún momento, algún suscriptor, que me lo había hecho, con buena leche, calculo yo, no creo que me lo haya hecho, mala leche, porque los cuchillos míos, estaban todos impecables, que yo no los usaba, bueno, primero tengo muchos, y no uso todos, si no uso todos, de hecho este comando, no lo usé nunca, este comando no lo usé nunca, este si lo he usado, porque es algo que me encanta, y lo he llevado en la moto, si bien en la moto, tengo cuchillo, tengo machete, tengo hacha, lo he llevado de vicioso, y lo he usado, quería usar la sierra, a ver cómo funcionaba, en el molle duro, que tenemos acá, en el monte patagónico, y anda muy bien, este, cuesta, es lento, pero va, va, y lo corta, así que, en ese sentido, súper contento, con el cuchillo, bueno, muchachos, esto está, llegando a su fin, ah, faltaba que les hablara, del, del otro 601, que les mostré al principio, bueno, terminamos con esto, entonces, con el, Aitor, comando, y el, con el Aitor, comando, con el Aitor, Jugra King 1, y el Yarara, comando, y, vamos a cerrar, el, el video, con estos dos, arramanitos, de comando, porque son los dos, de 601, de comando 601, lo que pasa, es que uno, es del grupo, eh, de, comandos, que es este, y este, es el de, la, la daga 601, aerotransportado, del comando, aerotransportado, que se aerotransporta, en helicópteros, ahora no me acuerdo, el modelo helicóptero, esto, esto es un concepto, totalmente distinto, en cuchillería, es una, daga, de combate, o sea, esto es, para, para eliminar, este, al enemigo, de forma sigilosa, o sea, no tiene otra, no tiene otro uso, no puedo machetear, no me sirve casi nada, para supervivencia, puedo hacer una lanza, pero, esto es, para, despejar trinchera, esto es para, entrar sigilosamente, a un lugar, y eliminar al enemigo, si son dos, productos, totalmente distintos, de la, compañía de comando, 601, si, este se, la compañía de comando, será transportada, lo que no quita, que alguno, pueda llevar los dos, de vicioso, si yo fuera, la compañía de comando, 601, llevaría los dos, obviamente, de vicioso, este lo llevo, en la cintura, y este me lo pongo, en el chaleco táctico, así, cruzado, porque, es una locura, bueno muchachos, ya, no los molesto más, este es un vídeo larguísimo, pero tenía muchas ganas, de hacerlo, muchas ganas de hacerlo, vamos a meterle cuchillo, vamos a meterle cuchillo, acá, vamos a despedirnos, así, y con los peces, acá arriba, que no falten filos, en este canal, por Dios, que no falten filo, bueno muchachos, les mando un abrazo, gigante, gigante, y nos vemos, en un próximo programa, hasta luego, bueno, disculpen el audio, hay mucho viento, vamos a probar, el macheteo, en el patagón, a ver que tal va, tengo un tronco, acá de, de eucalipto, así bueno, vamos a ver que onda, ¿eh? y, y, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Ahí lo cortamos El filo sigue intacto no tiene absolutamente ninguna mella ni nada y sigue impecable así que la prueba de macheteo superadísima